César, organizando el DJ Fest para el lunes 21 de la primavera. Hacía rato que veníamos con ganas y dije voy a juntar a los chicos, a los de Yoka de Pinamar. Tiene un montón de nombres porque es Día del Estudiante, Día de la Primavera, Estudiantina de Día, Picnic. Podemos usar todos los nombres que se hacían antes para los días 21 de septiembre. Cae lunes, los chicos no tienen clases y festejan su día. Va a ser en Bunge y Playa. Los DJs, los DJs van a estar poniendo música todo el día. Va a haber dos canchas de volei, que va a ser Beach Volley porque aprovechamos la arena. Va a haber una cancha de fútbol inflable. Hay una acción solidaria también que se suma con la gente de Caritas. Recaudar alimentos no pereceros para los inundados. O sea, toda la gente que vaya, en vez de comprar un paquete de azúcar, te compran dos y lo llevan. Pero pueden llevar a la carpa de Caritas que va a estar al lado de la cabina. Va a ser una cabina de escenario porque adelante, cada una hora, van a hacer algún acorde o chicas de acá de Pinamar. ¿Cómo surge esta idea de organizar esta gran fiesta de la primavera y nuclear a todos los chicos que andaban dando vuelta por todo Pinamar los 21 de septiembre? O sea, hay tantos lugares que dijimos, bueno, vamos a centralizar ahí. Que no se vayan al bosque y se escapen por ahí solos. Va a haber ocho de showcase y creo que viene uno de Buenos Aires que no está confirmado, Emiliano. Pero puede caer de sorpresa ahí. Van a bailar de todo, electrónico, reggaetón, de todo un poco. Todo lo que es divertido, divertir a la gente. Es primavera, es Día del Estudiantes. Y bueno, es la primera. Esperemos que haya otra más el año que viene y que siga así.